Buscando la sanidad, vuelvo en tu sorpresa A punto de más amor, y en mis diálogos ya tal vez Y de ti en la oscuridad, no dejé ni mirar más hasta que te llegas Debería recuperar los ángulos que marcastean Y de ti en la oscuridad, no dejé ni mirar más hasta que te llegas Y de ti en la oscuridad, no dejé ni mirar más hasta que te llegas Si no te vuelvo, el mundo entero se me podría caer Y de ti en la oscuridad, no dejé ni mirar más hasta que te llegas La magia de tus labios Volto a ser mi miedo Y no sé cómo sucedió No fue mi maquina Succhiado en mi camión Vas abierto con mi pan Mi boca se me va Y no recuerdo aquel álbum lo guardaba Y si la cante Con tanta lágrima Te va regando la locura en mi piel No sé qué voy a hacer Si no te vuelvo El mundo entero se me vuelve a caer Tengo tantas cosas Que quiero decirte amor Enseñarle a cantar las palabras Por todo el dolor Que haya acumulado en esta situación Que ha sido testigo De tanto temor Enseñarle a cantar las palabras Enseñarle a cantar las palabras No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Si no te vuelvo El mundo entero se me vuelve a caer Desde el mundo entero se me vuelve a caer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer